Pidan, busquen, golpeen la puerta, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. Pidan lo que quieran y lo recibirán. Busquen y encontrarán. Golpeen la puerta y les será abierta. Todos lo que piden, recibirán. Todos los que buscan, encontrarán. Todos los que llamen a la puerta, les será abierta. ¿Alguien sería capaz de darle a su hijo una piedra si le pide pan? ¿Alguien sería capaz de darle una serpiente si le pide pescado? Si ustedes les dan a sus hijos exactamente lo que piden, a pesar de que ustedes son egoístas, ¿cuánto más Dios no les dará a ustedes lo que pidan? Recuerden esto, traten a los demás de la manera en que ustedes quieren ser tratados. ¿Alguien sería capaz de darle a su hijo una piedra si le pide pan? ¡Gracias!